Bienvenidos, Come. Una vez más, un domingo más. No sé qué día me estarás escuchando, pero es domingo, si me estás escuchando. Sentilo como un domingo, sentilo como libertad, sentilo como un momento que es para vos. No sé si me estás escuchando en el auto, si me estás escuchando mientras haces las tareas de tu casa. Siempre me dicen, no, estoy haciendo tanto y me puse el Come. Y es lo que tienen los podcasts, que nos acompañan. En vez de estar escuchando cualquier otra cosa viendo la tele, es decir, me voy a poner a actualizarme en esta reconexión con el cuerpo y con la comida y sanar toda esta relación, que la Sari y la 9 me vienen ayudando hace ya casi 100 episodios. Hay que tener celebración de 100 episodios. Sari, ¿cómo estás? Hola, mi momento de escuchar podcast son dos. Haciendo ejercicio y manejando. Ya no me es un tema el tráfico. Ya para mí digo, ok, si son 15 minutos más, tengo 15 minutos más de podcast, de episodios, o sea, lo que igual no me molesta en lo más mínimo y creo que me lo tomo como con mucha más compasión, con mucha más tranquilidad. Hay que salir con tiempo porque llegar tarde también eso genera mucha ansiedad. Pero a mí creo que un momento bien agradable es cuando estoy en el coche, estoy haciendo ejercicio. Y bueno, aquí estamos felices con un tema diferente. Hoy tenemos como un tema diferente. Tenemos a Cintia Sánchez, que la conocen como Cintia Sanz. Ella es de Argentina y tiene 42 años, cordobesa, y es estilista. Y hable igual que yo. Sí, son cordobesas aquí las dos. Cintia, ya hay que presentarte. Más cordobesas que el Ferne. ¿Qué querés? Preséntate tú, Cintia. Bienvenida con mi punto. Qué hermoso episodio, hermoso tenerte aquí. Y la verdad es que les voy a confesar que Cintia fue una de las que dijo, yo quiero participar. De las que se han autoinvitado, y me encanta porque llaman bares que se autoinvitan. Y está increíble tener aquí autoinvitadas porque yo creo que muchas de las que nos escuchan les ha hecho todo el sentido como hay punto y quieren aportar. Y este espacio no es nada más desde Nueva Isar, y lo hemos dicho varias veces, es un espacio de todas. Así que, Cintia, ¿qué te motivó a estar aquí con nosotros? ¿Qué es lo que te dedicas? Bienvenida con mi punto. Hola, chicas. ¿Cómo están? Primero, un placer estar con ustedes acá en el podcast. Me acompañan cada domingo. ¿Saben cuándo las escucho yo a ustedes? Cuando me estoy duchando. Llevo el celo al baño y las voy escuchando y me encanta. Y me entretienen y aprendo un montón. Te descubrí a vos, Noe, en TikTok. Creo que fue fines de enero, principios de febrero. Y siempre acompañado a un montón de cambios. Bueno, mi profesión tiene que ver con esto. O sea, no es ajeno a mi pelo y el pelo de todas nosotras no es ajeno a lo que es la aceptación de lo que es nuestro cuerpo, de nuestra imagen. Y mi profesión va por ese lado. Yo soy estilista, pero me especialicé en rulos y ondas. Todo esto surge como muchas vueltas de rosca en plena pandemia, pleno 2020. Mi profesión había entrado en una meseta, estaba en casa, mi pareja estaba en la Antártida en ese momento, yo estaba en casa de mis padres con mi hija, estábamos todos encerraditos, hacía muy poquito que yo había empezado a trabajar porque las restricciones se iban liberando. Y en eso de que estaba viendo qué iba a hacer, porque había tenido muchos proyectos, como muchas personas de ese año, muchos proyectos que se cayeron, y yo decía, ¿qué hago? Y en eso de volver a descubrirme y ver qué hacía con mi profesión, con mi oficio, encontré el método Curly. Y dije, wow, ¿y esto qué es? Y yo venía alisándome, yo era una persona, me ven con estos rublos, pero yo me venía alisando cuatro años antes. Y mi pelo estaba, entre comillas, prolijito, alisado, brilloso, pero era una cosa pieza dura, y yo me miraba al espejo y sentía que no era yo, que esa no era yo. Y lo de alisarme surgió porque quería verme diferente, no era porque no me gustaran mis rublos, pero el alisarme había sido una etapa de quiebre en la separación con el papá de mis hijas, era como decir, hasta acá llegó mi pelo, pobre pelo, ¿qué tenía que ver mi pelo? Pero bueno, cuando dicen que nosotros hacemos cambios en nuestro pelo porque estamos cerrando ciclos. Viste, te enojas o te separas, así te vas y te cortas o te teñes, sí, es muy común. Así dicen, ¿no? Que cuando te cortas el pelo, ¿con qué novio cortaste? Sí, tal cual. Yo lo había escuchado también, literal. Y en ese momento, esto fue en el año 2016, cuando decidí alisarme por primera vez, sumado que ese año fue muy caótico para mí porque entre la separación tuve unas situaciones muy feas porque también había perdido la tenencia de mis hijas y había bajado mucho de peso, había bajado 15 kilos, estaba a 5 kilos de mi peso de los 18 años, yo no lo podía creer, me miraba al espejo y no me reconocía, todos me decían, ¡ay, qué flaca que estás! La típica, ¡qué linda que estás! Y yo me estaba muriendo chicas por dentro. Para mí no era un halago que me dijeran que estaba flaca porque yo estaba por la peor situación de mi vida en el año 2016. Y el pelo se me caía. Y yo aún así, cuatro años después, seguía alisándome, pero una vez al año, pero no seguía estando conforme. El pelo nunca me quedaba totalmente lacio. Y en 2020 fue el último alisado y al mes tenías rulos en la nuca. Decía, la naturaleza me está diciendo, Cintia, stop, acá paremos, dejemos de pelear con la naturaleza de tu pelo, y apareció el método Curly ahí en el medio. ¿Qué es el método Curly? Sí, el método Curly es una forma de cuidado del cabello creada por Lorraine Macy, que es una estilista londinense, también canosa como vos y yo, ¿no? También con una melena increíble. Se dice también que ella tuvo contacto con la comunidad afro también, con la comunidad latina también, porque nosotros somos, la comunidad latina somos como una mezclita de razas, y todo tenía que ver con el pelo. Y ella descubrió que había ciertos ingredientes con los que ellos se cuidaban el cabello. Se dio cuenta de que los shampoos comunes, los sulfatos que contienen, al cabello rizado, ondulado, ruludo, los resecaba muchísimo. Y dijo, apa, ¿qué podemos hacer al respecto con esto? Y ella fue la creadora del método, ¿sí? Donde ella implementa de que los sulfatos no los podemos usar en todos los lavados, donde tenemos que hacer lavados no tan continuos, donde tenemos que usar mascarillas y acondicionadores que no contengan siliconas. Es como, ¿cómo les explico? Es como, así como los veganos se restringen de comer carne, o alimentos que convengan, que provengan de animales, nosotros evitamos ciertos ingredientes en el cabello, pero para que luzca mejor. Yo creería que sería más como si un celíaco no come, digamos. Algo así. Porque si no te hace reaccionar el cuerpo de alguna manera, entonces los sulfatos, digamos, a las personas que tienen cabellos crespos, no les hace tan bien, digamos. En realidad no nos hace bien a todos. Porque yo pasé de estar en el 2020 investigando del método Curly, estudiando, porque fue muy autodidacta lo mío. Me puse a full a estudiar. Y empecé a implementarlo. En mi casa, con mi hija, y conmigo después. Los resultados fueron las sombras, yo dije, wow, esto sí funciona. Con mi hija fue mucho más rápido porque ella no venía de alisado. Ella tiene el pelo con rulos como yo, pero la recuperación hacia el proceso de desintoxicación, en ella fue mucho más rápido. Y en eso quedé aprobando el método Curly y dije, soy peluquera. ¿Por qué no empiezo a asesorar a chicas con el mismo pelo que yo? Y ahí me tuve que poner a estudiar un poquitito más. O sea, no solamente dentro de lo que es el método, sino cómo debía cortar sus cabellos, y cómo debía enseñarles también en el proceso de que yo les iba cortando cómo peinarse, qué cremas usar, qué shampoos usar. Porque el tema de que cuando llega una clienta a mí, yo le hago un diagnóstico. No es que solamente, ah, te corte el pelo y andate a tu casa. No, yo hago un diagnóstico y veo, les pregunto qué productos usan, les pregunto cómo es su cuero cabelludo, si es normal la seco, si es normal la graso, qué productos tienen en casa. Y cuando veo que hay ciertos problemitas que son solucionables, que yo puedo llevar como estilista a nivel estético, hasta ahí llego yo. Pero cuando ya veo que hay algún problema a nivel clínico, yo les digo, consulten con un tricólogo o consulten con un dermatólogo. Pero cuando veo que hay un poco de resequedad, o cuando veo que hay un problemita leve de grasitud, yo siempre veo que es un problema con la rutina capilar. Y a partir de ahí yo les enseño a armar rutinas capilares de acuerdo a su tipo de pelo y a su tipo de cuero cabelludo. Y ahí empieza a cambiar todo. La experiencia más linda en este último año que he tenido ha sido de que empiezan a caer chicas, porque yo dije, empezaron a caer ruludas de abajo de las piedras. En 2020 estaba en Córdoba, y me empecé a hacer publicidad, y dije que empecé a cortar, y empezaron a salir ruludas de abajo de las piedras. Plena pandemia, de a poquito, como podíamos, porque estábamos todos a medio de encerrar, y la experiencia fue muy hermosa, la devolución de las chicas, de mis clientas, el cariño, la buena onda, el verse ellas y sentirse hermosas. Eso es como, es un gran mimo de mi corazón, y yo sentía, y decía, guau, esta es la vuelta de rosca de mi profesión, porque yo te decía, ¿hasta dónde llego? Porque ese año, yo qué quería hacer ese año, les cuento que nada que ver. Quería hacer el curso de colorista en su momento, y quería hacer el curso de maquillaje. No se podía hacer, yo quería hacer el curso de colorista, esperando la presencialidad, porque este tipo de cursos, uno necesita estar en contacto con el cabello, los colores, la experiencia con el pelo, con las clientas, y recién lo pude hacer, que lo hice, lo hice en octubre y noviembre, y ese año tuve el título de colorista. Pero previo a eso, en mi profesión estaba en una meseta, no me encontraba, y no me hallaba en dónde, qué era lo que a mí más me gustaba, porque siempre entre colegas es esto, o sos mejor en color, o sos mejor en corte, o sos mejor en peinado, en peinado y maquillaje, yo estaba... ¿A dónde voy? ¿Dónde estoy parada? Porque no sentía que era buena, buena en algo inespecífico. Y aparece el mundo de los rulos, que en mi caso lo cambió absolutamente todo, todo, todo. Y la devolución, como yo les decía, con las chicas ha sido muy lindo, y ahora, bueno, la vuelta de rosca que viene es esta, empiezan a aparecer chicas, que llegan a mí y me dicen, Cintia, yo lo único que hago es tener el pelo atado con un rodete, o si me lo quiero soltarme y lo plancho, porque siento que es la única forma de que yo me veo painada. Y me digo, no, es que ¿sabés qué pasa? sos ondulada. Y me miran, ¿cómo que soy ondulada? Claro, porque si vos tenés mucho frizz, y el pelo se te encrespa mucho, quiere decir que hay, tengo una colega que se llama Giovanna Pizzotti, que tiene una frase en su salón que dice, el frizz es un rulo queriendo ser. Y ese es el frizz, ¿sí? Tratamos tanto tiempo nuestro pelo como el ácido, que nos quedó así, todo chunano, yo estoy pensando en otra cosa de mi pelo ahora. Vos sos ondulada, vos sos ondulada, aunque tengas, mirá, te explico cómo es el tema de el ácido. Yo no le hago nada, te digo, no uso ni shampoo con sulfato, yo uso el low poo. Mirá, genial, buenísimo, es lo mejor que le podés hacer. Y esto es lo que quedó. Y ahí hay unas ondas, ahí hay unas ondas. Acá abajo hay algo. Hay algo, sí, 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 se ve. Yo, por ejemplo, cuando asesoro, les explico qué son los distintos patrones de cabello, los patrones, ¿qué es? Es la forma que tiene el pelo cuando cae. El patrón uno es el patrón lacio, el lacio es al que le pones una prensita y se cae al suelo, no sostiene una coleta, no sostiene una prensa, nada. Ese es un patrón netamente lacio natural, que a veces, que ni siquiera tiene frizz, el lacio natural no tiene frizz. Lacio con S. No tiene frizz, para empezar. Y las ondas son S, las ondas, por eso se sondas, son S. Patrón, si ustedes me alcanzan a ver, aunque no parezca, yo soy ondulada, soy onduluda, porque tengo S acá arriba, porque nuestros cabellos pueden tener más de un patrón. Pero tenés ese tirabuzón al final. Claro. Acá abajo, el rulo es un círculo, ¿sí? El rulo es un circulito, y yo tengo circulitos solamente acá, en la punta. Pero soy mayormente ondulada. Después tenemos, el patrón de las onduladas es el 2, 2A, 2B, 2C. Después viene el patrón ruludo, que es el patrón 3, 3A, 3B, y 3C, que son circulitos, circulitos, y es un rulo que nace desde la raíz. Y ese cabellito, le pongas o no le pongas crema, se arma potente, potente ese rulo. Por lo general, las ruludas potentes tienen problemas de un poco de frizz, pero se pongan o no se pongan crema, el rulo está. ¿Qué pasa con nosotras? Las onduladas, que yo les contaba hace un ratito, fuera del Zoom, que si yo no me pongo nada, chicas, yo soy un caniche cepillado. Soy la pantera rosa que salió de las ropas. Mi pelo está sano, vos lo tocas y está suavecito, con brillo, pero si yo no lo estilizo con cremas de painar, mi pelito se va a inflar siempre. Cuando mis clientas llegan a mí, yo siempre les explico. El corte que yo les hago es el 50%, el otro 50% lo hace como me lo peino y como lo estilizo, que serían las técnicas de cómo pongo la crema de painar, cómo lo masajeo, cómo le paso el cepillo, cómo lo seco, y ahí forma lo que se llama esto. O sea, no creen chicas que yo me levanté hoy y salía así, porque no. Creo que vi con videos en TikTok de chicas que hacen eso, de que empezaron a tener ese cuidado y después tienen esos bucles que son así tiras buzones. Exacto. Pero tiene su ciencia, porque también hay grupos como de Facebook, de rulos, no sé qué, y de veras que aquí con mi hija intentamos y hay que ponerle toalla y luego algo mojado y luego no sé qué crema. Es que le digo que justo hablábamos tras bambalina, ¿no? Entre lo curvy y lo curly está cambiando el mundo. Totalmente. No es cualquier cosa. Sí. El tema es, chicas, es poder adaptar el método. Yo siempre, en este momento yo estoy en una etapa con el método curly donde yo uso las técnicas del método curly, ¿sí? No las abrazo al todo porque yo también tengo clientas que no son del método y también debo respetar eso. Porque llegan clientas que usan productos que no son, entre comillas, aptos dentro del método. ¿Qué me refiero con aptos? Dentro del método los productos aptos son los que no tienen sulfatos y que no tienen siliconas. Pero también tengo clientas que no usan este tipo de productos pero no significa que sean malos. He escuchado palabras feas como veneno. No, no es tan así. Usan productos de muy buena calidad y yo me encuentro con cabellos estupendos. Siempre les pregunto en sus rutinas ¿Qué shampoo usas? ¿Uso tal marca? Y yo les digo ¿Y cómo te sentís con ese shampoo? Y bien, yo siento que me limpia bien, que me deje el cabello bien. Digo, perfecto, no lo cambies. Listo. Mi ayuda entra cuando yo veo que hay problemas. Por ejemplo, cuando veo, yo tengo muchas clientas que tienen poquito cabello y suelen tener problemas de grasitud. Y ahí les pregunto qué shampoo están usando y me doy cuenta cuando ellas me dicen que estaban usando un shampoo incorrecto que tenía muchas siliconas o muchos aceites y eso hacía que su cuero cabelludo se aplastara y no se definieran sus ondas. Cuando cambiaron el shampoo, por ejemplo, y les paso las técnicas mías, el pelo cambió totalmente. Por eso les decía esto, es adaptar cada cosa a cada persona y el método Curly yo lo he adaptado a mis tiempos, a mi forma. Yo ya sé qué productos le hacen bien a mi pelo, pero también trato de no irme al otro extremo. Hay grupos de Facebook de rulos que son muy extremistas, casi hasta sectarios, chicas. Yo me he llegado hasta pelear con gente de Facebook que me han bloqueado porque qué pasa. Como el transición en las canas, o sea, es esto de que no tienen que ser permanentes, en algún momento si te querés volver a teñir te podés volver a teñir. El tema con el... Pasa que yo, ahí yo tengo una pequeña división. ¿Por qué? Porque con el tema de los alisados yo voy a ser enemiga siempre porque lo sufrí porque me estaba quedando pelada y cuando viene una clienta a mí me dice Cintia me quiero alisar. No, disculpame pero yo no hago más alisado. O les digo, el alisado lo único que va a hacer es estirar tu pelo y va a ser una cirugía capilar que solamente se va cortando. A nivel salud no ganamos nada ni con alisados ni con queratinas ni con nada que modifique la estructura capilar del pelo en su forma. ¿Sí? Distinto es a lo que es el color. El color lo podemos tratar si hacemos mascarillas nutriciones y demás no va a cambiar demasiado la forma por eso puedo estar de acuerdo de decir bueno, si me quiero tañir mañana me voy a tañir y a mi rulo no le va a pasar nada pero los alisados todo lo que contenga formol sí me va a dañar y a largo plazo me va a dañar. ¿Sí? Por eso con el tema de las canas cuando llegas sí, decime. No, me haces pensar como que dijiste cada cuerpo cada cuero cada día ciertos productos y el chiste es conocerse y es como todo como conocer su cuerpo qué necesitas qué cantidad en cuanto a la comida lo mismo en la cabeza conocer tu color de pelo qué te viene bien qué productos te vienen bien es como con la comida en cada momento qué me viene bien cada momento qué día hay días que te puedes poner el mismo producto y no te queda igual el pelo exacto tiene que ver también con el clima con la hormona con el estado de ánimo con tus horas de sueño pero es un reflejo de un todo y no nada más es que lo hice igual que ayer muchas veces no te queda igual estoy casi segura tal cual y yo vivo acá en la Patagonia en el sur hay días chicas que tenemos ráfagas de 100 kilómetros por hora y no hay estilizado en la fábrica de viento sí no hay estilizado que aguante y a mis clientas siempre les digo estilícense bien estilícense bien el pelo para que si nos agarra un viento bueno llegamos a casa y lo acomodamos un poco pero antes de que se me vaya lo que es la idea y acercar más el tema de los rulos a lo de la aceptación corporal y a la aceptación de la imagen corporal y el pelo natural hay un colega que yo admiro mucho que se llama Max Quiroga más conocido como Ruler King y él decía y nos dice a nosotros los colegas peluqueros que tenemos que entender que por ejemplo todas las tendencias que vienen de Europa por ahí las tenemos que agarrar con pinzas porque nosotras las latinas tenemos movimiento en el pelo ¿sí? en Europa y hablemos de Asia chicas que que predomina los cabellos más estirados y acá hay movimiento chicas que el 90% de mis clientas tienen rulos y tienen ondas de aquí a que no aceptemos la naturaleza de nuestro pelo eso es otra cuestión tengo tengo distinta clientela acá yo tengo la clientela de que no acepta la naturaleza de su pelo directamente a rajatabla y a mí me duele en el alma cuando se refieren a su pelo y me dicen Cintia odio mi pelo Cintia odio mis rulos y yo me las miro y siempre pienso pienso y pienso para adentro y digo ¿qué te lleva? ¿qué te ha llevado a tu vida para que odies tu pelo cuando tenés un pelo hermoso? y yo siempre les digo por favor dame la oportunidad de enseñarte a cómo painarte si vos me das la chance yo creo que vas a dejar de odiar tu pelo y me ha pasado chicas a mí me escriben chicas y me dicen Cintia me cambiaste la vida no uso más la plancha y yo me agren las aguitas en los ojos porque yo no puedo creer pero también les digo que la plancha no sea un motivo de esclavitud que sea que yo agarre la plancha y yo diga tengo que usarla para verme painada no no que no sea eso que la plancha yo siempre les digo no la llevemos al otro extremo que la plancha sea una opción porque yo les digo chicas si un día se quieren ver diferentes mándenme un mensaje tienen un evento y no quieren tener un blog ese día vengan y les hago un brushing y acá no pasó nada te lleno el pelo de siliconas porque necesito un buen protector térmico lleno de siliconas para proteger tu pelo ese día con el brushing después te lavas el pelo en tu casa haces una limpieza profunda y acá no pasó nada volvieron tus rulos y está todo bien no llevemos todo al extremo si un día queremos vernos distintas está bien y encima yo les hago cuando les hago brushing les hago un brushing tipo Kardashian no es que les haga un brushing japonés les hago un brushing con movimiente que se vean se sientan vivas pero también les digo que pueden sentirse vivas con sus pelos y con sus hilos no es forma de ir a que te manejen el pelo y la peluquería y no salir bien al cual al cual es así mis rumores también me dicen lo mismo a mí dicen Cintia yo me he peinado en mi casa y no me quedo igual pero bueno si yo aprendí yo aprendí haciéndomelo yo sola también los demás pueden y volviendo a lo de la aceptación corporal es entender de que la mayoría de nosotras tenemos hondas tenemos rulos y entender esa naturaleza y aceptarla chicas hace poco recibí una clienta que se atendía en otro lugar lo cuento con mucho dolor en mi corazón y ella me decía que en ese lugar le hacían bullying por su pelo le decían ay no acepte una queratina ay no acepte una alisado no le podemos no podemos tratar a la gente así cuando esta persona quiere su pelo natural y quiere su cabello con rulos ¿por qué la tengo que obligar yo a lucir un pelo lacio? lucir un pelo entre comillas que hegemónico normalizada no normal que llegas al salón al estilista donde sea de ay no ¿por qué no te pones la queratina? ¿por qué no te pintas así? ¿por qué no te haces rayos asados? ¿por qué no te cortas el pelo así? es otra vez volver a pues a ser criticado por el pelo y estando otra vez pertenecer que todos tengamos el pelo alisado cortado así de tal flequito como lo marca todo el sistema la sociedad que todos y si viene corto corto pues que es parte de yo creo que ahorita estamos como cambiando ya a ser más natural ¿no? como la aceptación no nada más del cuerpo sino también de mi pelo como viene y como esta exacto y yo ya en mi posición como estilista yo ya la pongo ya desde un lado mucho más respetuoso y más amable cuando se sienta una clienta en mi sillón yo les digo ¿y qué es lo que estás buscando? ¿qué es lo que querés? ¿qué tenías pensado? y cuando me preguntan y me permiten Cintia ¿y vos qué me recomendas? ahí entro yo pero nunca antes nunca antes porque también pienso que la persona que se siente en mi sillón viene con muchas cosas que encima también ir a la pelucaría también es terapia y muchas vienen a que las tratemos bien a que las cuidemos a que las mimemos y eso es lindo y a mí mi labor por ese lado a mí también me encanta y volviendo a lo de la aceptación el volver a aceptar mi pelo también fue bisagra chica fue bisagra el entender cómo es mi pelo y el tema de lo de las canas fue así a los seis meses que arranqué con el método yo llevo casi dos años de método Curly dije ¿cómo? si yo ya sé cómo cuidar mi pelo ¿por qué no aprovecho la oportunidad de dejar de teñirme? yo venía con problemas en el cuero cabelludo porque yo me teñía de muy chica desde los 17 años a mis 42 o sea hasta los 40 yo me venía teñiendo ¿qué me pasaba? cada vez que yo me teñía el pelo al otro día o a los dos días todo el cuero cabelludo descamado por una cosa o por otra nunca consulté a un médico y siempre creí que era caspa en su momento usando shampoo para el de caspa y demás y la solución era momentánea porque yo veía cada vez que me teñía descamación y entrando a lo que es el mundo del método y hablando con chicas en grupos me dijeron Cintia lo que a vos te está pasando es descamación por la reacción de tu cuero cabelludo y era así cuando arrancó con el método esos síntomas disminuyeron casi en un 80% pero no se iba del todo me volví a teñir y volví a descamarse pero ya mucho menos y dije bueno y si me dejo de teñir ¿qué puede pasar? ¿qué puede pasar? y yo estaba trabajando yo todavía estaba en Córdoba en ese momento yo trabajaba en un shopping yo soy de Villa Allende trabajaba en el shopping de Villa Allende en el salón que está ahí en el shopping y le pregunté a mi jefa qué le parecía si yo dejaba de teñirme yo a todo esto tenía un corte muy parecido al que tengo ahora y ella fue muy amable porque Sandra es una genia y me dice mira Cintia y ella siempre me alabó los rulos y me dice mientras vos tengas este corte y este look déjate las canas no pasa nada lo que hice fue hacerme unos rayitos unas mechitas muy sutiles acá y acá al costadito en ese momento y dejé de teñirme en noviembre de 2020 y a partir de ahí no me teñí más en febrero de 2021 nos mudamos acá a Río Gallego y la transición fuerte empezó acá me ponía yo me llegué a poner hasta una boinita porque hubo veces no les miento hubo veces de ir por la calle y que me miraran y una vez vi alguien que hizo cara de asco como si hiciera como un reflejo de náusea me vio la cara la cabeza y se hizo pero no le importa es mi pelo no pero que loco porque acá no pasa nada algo tan natural que tendría que ser como las apariciones de las canas los vinimos cubriendo durante mucho tiempo debajo de una tíntura y esto es sin juzgar a las que tiñan las canas pero esto ahora un movimiento es decir que pasa si no me tiño que pasa si dejo mi cabello natural y yo no puse a pensar cuando yo empecé a dejar el cabello natural yo dije yo sé o sea por genética y lo que le pasó a mi mamá y a mi abuelo yo de acá 10 años voy a tener toda mi cabeza blanca yo lo sé porque no aprovecho la transición y lo que va quedando de color y lo voy viviendo en vez de estar tapándolo y lo voy viviendo eso es lo que me llevó y ni sabía que tenía este diagrama de canas no lo hubiera sabido nunca si no lo dejaba digamos natural yo tampoco mira si vos me ves lo mío también es como un lunar muy parecido al tuyo y atrás tengo súper oscuro de tintura me quedan creo que acá 2 o 3 centímetros ah si se ve ahí re poquito re poquito y el tema de lo de las canas yo descubro mira ahora me estoy acordando descubrí el método curly con las chicas de si son canas porque yo las venía siguiendo y digo en algún momento me tengo que animar y yo miraba los cabellos plateados blancos está Sasa y Lala Sasa tiene el pelo 100% blanco y ellas estaban cuando yo las conocí ambas en plena transición Sasa creo que hace un año terminó de sacarse lo último que le quedaba de pintura y cuando entré en esta aventura de lo de las canas dije ah y empezaron a salir también canosas por abajo de las piedras y el tema de lo de las canas el tema de la decisión porque también tanto Sasa como Lala decís son canas cuentan su experiencia a partir y lo quiere el sufrir ya el teñirse el tema es cuando por eso respetamos mucho las decisiones de la que sí se tiñe y de la que dejó de hacerlo si vos seguís teniéndote y te hace feliz y vas a decir me encanta ir a la pelu me encanta que me mimen y me hagan colores y me echo yo soy colorista chicas yo soy la paradoja con patas yo no me tiño y me encanta hacer mechas me encanta hacer colores me gusta verlas felices cuando yo les hago colores y ahora estas últimas dos semanas he estado haciendo mechas para transición de canas y a mí yo estaba re feliz el tema es chicas cuando lo sufrimos el tema de la tintura cuando ya es un padecer el cañón me tengo que extrañar ay que me van a ver ay pero van a pensar que soy vieja ay que esto ay que lo otro y que me la tape y que me la acomodo yo hasta el día de hoy y lo tengo que reconocer yo uso siempre el cabello suelto pero saben por qué todavía me cuesta atármelo por el tema de lo de las canas y ya tengo toda la cabeza canosa o sea yo me ataba el pelo y yo tenía una semana de tintura y se me veían ya las canas por eso yo no me los ataba me acomodaba el flequillo y me tapaba los primeros centímetros de las primeras dos semanas y después yo no los podía tapar más y hasta el día de hoy todavía me cuesta atarme el pelo porque tengo en la cabeza me van a ver las canas que es una porque ya tengo todo mi pelo canoso si porque además se nota cuando lo tiras para atrás totalmente oye sin tengo una duda sé que estás en Argentina pero si alguien de otro lado del mundo se quiere asesorar contigo ¿das como asesorías online a distancia? ¿tienen que ir a tu salón? ¿cómo funciona? ahora se han frenado un poquito las asesorías online cuando me mudé me habían funcionado mucho hasta que me acomodé en el trabajo pero sí hago asesorías online sí, sí, sí para que escuchen chicas si alguien se quiere amistad con su cabella también aquí está tenemos así una clase grupal una clase grupal sí totalmente una clase grupal y tú puedes el crecimiento el crecimiento a pesar de que estemos pintadas alaciadas y todo y claro es que me estás dejando conmoviendo mucho porque pues siempre se me ha hecho normal que me digan aláceate y te vas a ver mejor sí o mi hija ¿puedo tener rulos naturales Ari? yo tenía rulos naturales y te voy a confesar una historia chistosa cuando cumplí treinta y tantos por mis veintes treinta ya no me acuerdo pero ya son más de diez años uno de los regalos yo no me había dado cuenta que estaba mal tener rulos para mí era normal me echaba mi musecito me hacía mis colitas siempre andaba en colas y yo vivía tranquila y un día el regalo de mi hermana fue una queratina me dijo regalo de cumpleaños queratina me dice porque traes unos pelos de león y bueno pues dije voy a usar mi regalo de queratina y desde ahí he sido esclava de la queratina tengo más de diez años que también soy feliz es cómodo hago ejercicio diario me baño hago de la regadera me es práctico y soy muy rápido o sea cualquiera de las dos ya no te acordás como estupilo no ya no ya no me acuerdo ni me acuerdo como es dice que confesión pero digo y he sido muy feliz pero sí cada cierto tiempo tienes que atelasearte ponerte químicos en el pelo no es nada natural entonces pues pero tampoco me ha sido un tema en mi vida si estoy laseo o estoy china a mí me da exactamente lo mismo si es una realidad que estoy más cómoda por un tema de comodidad pero también podríamos probar otra cosa y mira yo tengo mi cuenta mi cuenta de la peluquería de Cintia Sanz estilista y tengo mi cuenta de transición donde yo puse mi primera fotito que fue en julio de 2020 donde dije acá no me aliso más y ahí empecé a subir fotitos y videos de mi transición a los rulos primero que se llama ruluda y con canas y cambié el de con canas cuando decidí ya no teñirme más te cuento esa es mi experiencia yo me estaba quedando pelada o sea yo me ponía si me ves acá yo me ponía la mano acá y este dedo el dedo índice no me tocaba pelo y ahora sí porque yo había perdido todo lo que eran los crecimientos de acá de mi frente los pelitos chiquititos los baby hair que le dicen yo no tenía es de crecimiento claro yo no tenía porque entre el alisado y la tintura se me estaba cayendo y yo me juntaba todo el pelito había perdido mucha densidad de pelo yo creo que también te ha llevado a tener una aceptación corporal en general ¿no Cintia? ¿cómo has vivido la parte de la aceptación general? corporal digamos y lo de la aceptación corporal también es un caminito como dijo Noé en el que voy transitando ahora hace muy muy poquito pero empezó todo con el pelo empezó con el pelo y incorporar lo que es la alimentación intuitiva fue también que me cambiara todo y antes de que me olvide el dejar de pensar en lo que iba a comer si me iba a engordar si esto que iba a comer me iba a sumar 2, 3, 5 o 10 kilos el dejar de pensar en eso me ayudó a enfocarme en otras cosas este año no solamente en mi profesión sino que chicas creo que a Noé le conté que me anoten en la universidad de este año después de 20 años y porque ya no puse la comida chicas ahora ya hago como el podcast de ustedes como y punto y punto y puedes pensar y puedes tener otras cosas que es eso y te encuentras un trabajo diferente pero es que eso sucede una vez cuando decimos cuando la gente come y punto eso es justo lo que sucede ya está sí, sí, sí y es es tener paz paz una paz acá y acá y encima que uno la transmite a los demás eso es lo más lindo y lo más reconfortante de todo genial qué lindo tenerte por acá si te estabas recomendando tus redes sociales quiero que las vuelvas a recordar esta vez Cintia tiene asesorías online para los que no están en Argentina Córdoba los que están en Argentina Córdoba pues pueden ir a visitar dinos dónde te encuentran tus redes sociales cómo te encuentran y bueno nunca queda nada de que si alguien quiere platicar con ella cómo ha sido su proceso también es sumamente válido bueno te cuento en Instagram estoy como Cintia Sanz estilista donde están todos mis trabajos y también tengo mi cuenta de transición que es Rulú y con canas donde cuento todo mi proceso de reconciliación con el pueblo natural las canas y demás son dos cuentas diferentes porque quería separar un poquito los tantos pero es para que me conozcan de los dos lados igual lo vamos a dejar todo todo se queda anotado aquí en nuestras redes sociales y bueno al que se identifica con esta historia por favor recomiéndelo deje sus comentarios contacten a Cintia qué opinan quién les ha pasado esto con el pelo quién se ha desenamorado enamorado vuelto a enamorar con su pelo déjenos todos los comentarios sobre un episodio con el pelo gracias Cintia por estar aquí voy a dar mis redes sociales para que después nos pueda cerrar sus redes sociales en Nutrición Sari tanto en Facebook como en Instagram ya nos vienen conociendo ya son más casi 100 episodios aquí estamos qué padre ya sea la regadera en el coche haciendo ejercicio cocinando haciendo las tareas de la casa que escuchen con mi punto es un placer que le des vida a este proyecto que tenemos con Núñez cierra este episodio tus redes sociales mis redes sociales son mi cuerpo sin reglas tanto en Instagram como en TikTok donde me conoce la Cintia como en YouTube para ver la grabación de este podcast noenprevitera.com en mi web andá date una vuelta porque es nuevita y dejé unos blogs que son inéditos son 6 nuevos artículos periodísticos que he escrito en los últimos tiempos son nuevos son inéditos no los has leído todavía así que andá date una vuelta y te veo la semana que viene dentro de 7 días otro episodio más nos vemos chau chau